Este es otro videito más para mi colección con RMT UBIT Estoy cogiendo una cuña por atrás, aquí donde al senio Con todas sus medidas de seguridad, las luces, los 60-10 Y quiero recargar unos cuantos damage de este vehículo, de este truck Aquí en los estribos de aluminio están todos chocados Las viseras de atrás están partidas Lo hago por medida de seguridad para cuando llegue a donde el customer Tenerlo como prueba de que hay daños en el truck Por si acaso salvar, tú sabes, cualquier responsabilidad Ya esto está ready to go con las luces puestas Y prueba de que está ready para salir Timón amarrado, luces puestas Esa plataforma de aluminio amarrada con liga que está suelta Y las fotos de las viseras como están En las condiciones que están Unas rayas más para tigres Nos fuimos